El número de latinoamericanos en España disminuyó 130.000 personas. La difícil situación que vive ese país obligó a miles de inmigrantes a buscar nuevas oportunidades. El desempleo realmente en España es algo lamentable, algo trágico. Solo en 2011 el número de colombianos residentes en España, según un informe internacional, se redujo en 10%, ya que 258.506 colombianos salieron de ese país. Las posibilidades de trabajo han disminuido considerablemente. Aquí está empezando a ocurrir lo contrario. Los empresarios españoles aseguran que hoy muchos colombianos creen que hay más futuro en su país de origen. Con la situación económica que existe aquí en Colombia, han preferido volver otra vez al país, ¿no?, que quedarse en España en una situación complicada. Los estudios de la banca española también revelan esta situación. La parte más afectada en este proceso, evidentemente, son precisamente los trabajadores migrantes que se recibieron en Europa y particularmente en España, que evidentemente están en la parte de la cadena y que lamentablemente, por muchos de ellos, nos toca regresar a su país de origen. El mayor número de extranjeros que salieron de España fueron ecuatorianos, seguidos de colombianos, bolivianos y argentinos. El mayor número de extranjeros que salieron de España fueron ecuatorianos,